Buenas tardes, bienvenidos al cubrimiento, hora 13 noticias, se agrava la situación de orden público en la comuna 13 de Medellín. Hace pocos minutos fue asesinado un hombre dentro de un bus de la ruta 222 San Javier. Precisamente esta mañana varios de los buses de esa ruta pararon actividades por el cobro de extorsiones. Isabel Escobar, ¿qué se sabe hasta esta hora del homicidio? Buenas tardes. Carlos Ignacio Televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El crimen ocurrió, como usted lo mencionaba, dentro de un bus de la ruta 222, uno de los cuatro que todavía seguía prestando el servicio de transporte pese a las amenazas de las bandas delincuenciales. Las autoridades a esta hora de la tarde están investigando si la persona que fue asesinada tendría alguna relación con las vacunas que se están cobrando en este sector del occidente de Medellín. Y es que precisamente esta mañana la ruta 22 de San Javier, que cubre la zona desde el barrio El Socorro hacia la avenida Oriental, amaneció sin prestar el servicio. Según lo que nos dijeron algunos conductores, se trataría de la banda La Agonía a la que les está cobrando hasta 20 mil pesos diarios para permitir la prestación del servicio de transporte. Dicen además que en la última semana se han registrado tres robos a los conductores que se negaron a pagar la vacuna. Este es el panorama en el paradero de la ruta 222 de San Javier. Por una nueva vacuna parquearon los vehículos. Sale un muchacho con unos pelados con ese negocio a decir que a nombre de la agonía que deben de pagar 20 mil pesos por vehículo diario. Se están cobrando ahí en la iglesia de este sector. Algunos se rehusaron a pagar. Hasta el momento certero se cerra tres vehículos, robados, asaltados, con todo y pasajeros. No entiendo con mensajes amenazantes, pero el no pago de la destrucción. Temen que aumenten los ataques. El tema de vehículos, que hay un carro quemado, cuando el no pago la base, como un par de meses atrás. Y yo creo que hay un precedente de quemar vehículos y los conductores que han matado a otros, que han matado anteriormente. Como años atrás que han matado a otros. Adverten que el cese de actividades es por tiempo indefinido. A esta hora las autoridades están tras la pista de los responsables de este homicidio en el occidente de Medellín. Desde donde me despido, Isabel Escobar, en hora 13. Cubrimiento total.